no sabía que tenía varios finales en serio y los gusanos comprobaste los los gusanos que ya son toy vamos a la superficie porque tengo mucho dinero estoy forrado de dinero para comprarme es mi pro si una mecánica bueno no dije nada mira tienen los son nuevas adquisiciones de la tienda puedes usarlas para marcar puntos interesantes nunca las voy a usar esto me ayuda bastante me compré toda la tienda pero me compré toda la tienda buscas más suministros ya has comprado tanto por desgracia por ahora nos has dejado esa mercancía hombre hombre soy una cosa pero bárbara nuestro comerciante ha vuelto a casa simplemente entró de vuelta a su tienda esperaba que encontrara grandes historias de su tiempo abajo pero parecen acordarse de casi nada de casi nada quizás fue demasiado para él si te interesa su mercancía ten cuidado es duro en los negocios no tiene competencia ese es el problema sí 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 fuerte demanda es perejudicar para el mercado tampoco es que se queje hice smile narrador sí smile no se me o no ah mira es el es el es el bichito a ver qué pedo es ah hola sabía que volverías a vernos qué te parece mi agujero de la tiendecita está muy bonita me he acomodado bastante aquí vendiendo baratijas y a viajeros como tú y estás planeando un viaje tengo varios objetos uy ya me gasté todo el dinero que puede mejorar tus probabilidades de sobrevivir ingue su madre me gasté todo fragmento de máscara híjoles me gasté todo carnal ahí para la vuelta carnal perdón uy me caí hasta abajo había una zona nueva miren este sujeto como le tiró a verjamejamejamejamejame Toma Desmondado Renuevo entonces todo esto ¿Qué es eso? ¡A la torre! ¡A la virre! Es que son enemigos nuevos, todavía no los conozco bien ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Toma, toma ¡Ah! Es mi dinero Es como el Dark Souls Las almas, ¿no? Yo lo descubrí ¡Ay, sí, chicos! ¡Uy, una banquita! Descansar las patas Vamos a ver el mapa Este soy yo, mira Este soy yo cuando viajé A primera vez A un estado desconocido Estuve caminando como estúpido Me perdí muchas veces Y me paré Y luego busqué en Google El mapa No sabía dónde estaba Y luego volvía Y dije, a lo mejor se me pasó algo No, sí estoy perdido A ver Así ¡Ojo! ¿Quién es ese? ¡Ah! ¿Esa apareció? Era un bicho, ¿no? Este juego es relajante Este juego es relajante Este juego es relajante Ahí está Aquí volé, ¿eh? Aquí volé Yo evoluciono rápido Te doy la mitad de las mías Por la punta Aquí está ¡Hola! Cornifer Dice No crea Esta zona Es un cierto Contraste Con las cruces Es un lugar tan húmedo Y lleno de vida Los caminos tuercen Y giran De formas maravillosas Lo hice lo mejor que pude Para descartografiar La zona de adelante Aunque debo admitir Que algunos de los habitantes Resultaron bastante molestos Comprar mapa de la zona Sí Se llama sendero verde Voy a pelear Ah, no Me gusta que me escupan Diario del cazador Presiona Y Menú Ok Oh, ya entendí Miren Es un bestiario Sí, es un bestiario Ay 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 Un gusano Ojo Libera el gusano Aquí te llevo Me sorprendió Para ciertas zonas Toma Ojo Oh, ese fue Ok Prisión Ya arrojiste Especcionar Una máquina de peaje Con símbolo Enciertar A ver Ok Me cobró Pantra Uy, va Vámonos 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 de aquí Que aquí espanta A ver Más Más Em Más Más Kim Más Hay